Bueno amigos, les quiero mostrar un poquito del proceso de un charango que traigo en construcción. Nos saqué de una pieza similar a esta. Esta es una pieza de cedro de 10 pulgadas por 4. Les voy a mostrar con la regla. Tenemos 27 centímetros acá. Y en el alto 10 centímetros aproximadamente. Primera parte del proceso. Marcar la plantilla. En este caso es un charango con la longitud vibrante de 37 centímetros. Lo marcamos. El contorno. No tiene que ir. Paso siguiente. Cortamos la pieza. Como yo no tengo sierra sin fin, me di maña con una mechita de esta medida. Que pueden ver ahí. Bueno, me di maña con esta mechita. Fui haciendo perforaciones con el contorno de la pieza. Y bueno, salió corte en dos. Y bueno, después empecé a trabajar. Y ahí como que va un poquito más avanzado, ¿no? Pueden ver que saqué bastante madera, mucha madera, en la parte de afuera. Por suerte conseguí una pieza hermosa. Sin nudos, sin rajaduras. Ahí tiene apenas un pequeño ojito, pero no afecta. La verdad no afecta cedro, una madera muy noble, muy linda de trabajar. Y un poco en el proceso de piso cavado, me fui ayudando con estas mechas. Fui sacavando un poquito con estas. Un poquito con estas. Que estas son las sierras copas. Las puse todas en la misma guía. Y fui sacavando. Sacando un poco. Fui usando un disquito de lija. Rodillito, un rodillo de lija. Para ir puliendo un poco la zona. Una piedrita también. Un poco con el taladro de banco. Un poco con el taladro de mano. Y para la parte de afuera fui experimentando también un poquito con las mechas copas. En este sentido. Con el taladro de mano. Y trabajando de esta manera. Es increíble. Lo mucho que me facilitó el trabajo. Esta mechita. Y bueno. Ahí va. Ahí va. Estamos bastante avanzados. Ya tengo. Ya fui preparando lo que sería la tapa. Esta es una tapita de abeto. Vamos trabajando un poco en lo que será el diseño de la boca. Vamos a hacer un estilo barroco. Y bueno. Ahí va. Va. Encaminado. Daría la tapita. Por acá tengo lo que será el diapasón. Lo vamos a hacer de algarrobo. Diapasón. Por ahí anda el puente también. Es una barrita que vamos a poner adentro. De acá va a salir el puente. Y bueno. Ahí va. Bastante encaminado. El clavijero. Y bueno. Básicamente eso es lo que les quería mostrar. El charanguito. Salió de una pieza de 10 pulgadas por 4. Es un charango de longitud gigante de 37 centímetros. Y bueno. Próximamente voy a subir el trabajo más avanzado. De los que se quieran suscribir a mi canal. Acá por abajo pueden encontrar el botón de suscripción. Y bueno. Cualquier mensaje. Cualquier consulta. Cualquier duda. Si me quieren escribir. Todo bien. Bueno. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima. Hola amigos. En esta ocasión quiero mostrarles. Bueno. La tapa. Que estoy preparando para el charango lauqueado. Bueno. Ahí pueden ver el detalle de la boca. Al estilo barroco. Digamos. Faltan ahí algunos detalles todavía. Este de la boca. Después bueno. Acá va a ir el big guard. Mi golpeador, ¿no? Y un par de perforaciones más. Bueno. Esta boquita. Está. Se divide en partes. Lo que le da la sensación de profundidad, ¿no? Y. Bueno. Ahí estamos en pleno proceso todavía. Falta. Cada vez menos. Acá va. El cuerpo. Ya tenemos la paleta. Lista y marcada para perforar donde van a ir los clavijeros. Mango. Colpito socavado. Bueno. Falta cada vez menos. Los que se quieran suscribir. Para recibir las novedades. Algunos tips. Y algunos detalles. Y etc. Bueno. Ya muchas gracias. Hasta la próxima. Ya lo hiciste. Hola amigos. ¿Cómo están? Bueno. Sigo mostrándole un poquito del charango que va en proceso de construcción. Ya. Cerré la caja. Bueno. Tengo listo el diapasón. Habría. Falta todavía marcarle. La ubicación de los trastes. Pegarlo. Bueno. Falta todavía pegarle el puente. Y ya empezamos a lustrar. Pero bueno. Ya está bastante avanzado. Podrán. Salía de una pieza similar a esta. Y estamos. A esta altura del procesado. Ya. Bueno. Estamos trabajando en esto. Próximamente estará sonando. Los que se quieran suscribir al canal. Acá abajo tiene el botoncito. Si quieren darle al like. Bienvenido sea. Y muchas gracias por. Por visitar el canal. Muchas gracias. Hasta la próxima.